Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí les traigo a Pantro, de los Thundercats, de los años 80. Esta figura no la tuve de niño. La tuve más adelante, cuando completé la colección hace unos años atrás, hace como 10 años, y después la vendí, por tonto. Y bueno, un vecino mío la tenía, pero no lo tenía con los nunchucks. No sé si les habrá perdido o algo, no tengo idea. O sea, que nunca había visto los nunchucks antes de que lo tuviera la última vez. Y bueno, me parecía raro, porque yo tenía a Leono, que esta figura sea tan bajito al lado de Leono. Y aparte, que se suponía que era el fuerte de los Thundercats, al final parece un gordito bien relleno. Pero bueno, nada. Igual es una figura que me causa un poco de nostalgia, claro está. Y es una figura guapa. Aquí puedes ver los nunchucks. Tienes que tener cuidado con la parte de arriba, que se puede romper la parte que es un plástico muy delgado, lo que sostienen los nunchucks. Y bueno, nada. Esto sería todo por el momento. Un video corto. Ahora lo pondré al lado de Tigro, o Tigra, Tigra, como quieran llamarlo, para que vean la diferencia. Y bueno. Cualquier duda déjenmelo en los comentarios. Si pueden, déjenme un like. Y suscríbanse al canal para más videos. Hasta la próxima. Y suscríbanse al canal para más videos.